¡Échale vampiro! No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Que por qué escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír? Critican todo lo que ven en mí Inventan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando Que este importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme? ¿Cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes, pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas, te tengo una solución En vez de estar fregando y molestando En vez de estar fregando y molestándome así Mientras no comprendes, pues ya ni modo Porque me vale, 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 me vale todo Mientras los reprimidos andan aburridos Yo no ando, me he jodido No tengo brotes porque soy yo mismo Hablen lo que quieran ¿Qué piensa y murmura la gente de mí? ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan la autoridad de mí? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis suegros de mí? ¿Qué piensa todo el mundo de mí? Solo tengo que decir que vale Me vale, me vale Pónganse al tanto Porque el mundo gira rápido Pónganse al tiro O se quedarán atrás Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiendes no sorprende Pues ya ni modo Porque me vale, vale, vale Me vale todo Ya no me vale, 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 vale Ya no me vale, vale, vale